Entren ya a la sala Ya pueden entrar a la sala Ya está creada No me han dado vacaciones Ella está Agus 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 Para matarte de primero Agus ahí está el código Agus Por el amor de Dios No voy a poner el código en el chat del juego No voy a poner el código en el chat del juego No voy a poner el código en el chat del juego Agus Agus No he ok Entres A Como se llama Yuki A Whatsapp, ven para más rápido, vuelen Whatsapp. Ya me creo que me estoy quedando en el coche, yo me voy a estar por mí, pobre. Pero es que, es que Agus siempre se pelea con Kevlo, se nos vayan a estar peleando. Kevlo se nos ha conectado. Vamos a buscar a Yuki Suspirio. Hola, hola, gracias. Vamos a comenzar, estamos esperando que se conecten. Vamos a empezar con... a buscar a los impostores. Agus, ¿te escuchás raro? Sí, mucho trabajo. También tenía el volumen súper alto. A ver si te... ¿Cómo te escucho ahora? Agus, ¿por qué no entras a la sala? Ahí puse el código. Ya lo etiquetamos, después que se uno, creo que dijo que iba a cenar. A ver, ¿qué dijo Kevlo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué tengo la versión vieja? Yo no voy a pagar cinco dólares, doctor. Son tres dólares. Bueno, yo... Mi hermano lo tiene gratis, no sé cómo hace. Escribile a mi hermano. El código es PJX. ¿Cómo lo pongo gratis? Pergúntale a mi hermano. No, yo no tengo el número de casa. Ahí te lo paso después. ¿Qué te lo entiendo? ¿Puedes entrar, Agus? El código es PJXJZF. No escuchas la voz distinta, Agus. No, 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 no. Ah, ¿y ahora qué haces? ¿Qué estudias? Eh, sí, soy científico. Estoy... Ah, te entiendo, fíjate. Le escuchas la voz distinta, Agus. Sí, yo no hablo argentino, Agus, ¿recuerda? No, despacio. Siento que ya tiene voz de adolescente. Ya, sí, ya creció, Magus. Ya crecí, empezamos. Agusta, ¿sabes tu truco, mira? ¿Qué? 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 Antes yo vi a uno que piso acá. O sea, acá viste donde llueve celeste. Se fue ahí y se fue arriba la nave. Se fue allá arriba en la ronda. Mira este. Sí, saludalos. Sí, saludalos. Sí, saludalos. No, pues sí que vas a ver. Magno. Y no veo a Agus. No, no, no. No, no, no. Pensé que hubo un silencio ahí. Preocupante. Ay, de la fila, la luz. Ay, es que estamos jugando, ¿ah? Ay, Lucita. Es que soy de hacer un diseño para mi página, entonces estoy. ¿Tienes página web? No, la página en Instagram. Todavía no llego a ese nivel, ¿ah? Ay, no, Lucita. Escúchate. ¿Tú sí la emprendedora? Graus, fijo. No, bueno, gracias. Ha durado mucho, ¿ah? No, me mataron de primero en el escándalo. No, pues. ¿Qué hiciste escándalo? Yo no te vi en el escándalo. No, no. No, no, yo me fui de la batería para empezar. Bueno, yo, nada. ¿Y por qué no miré al meditario? No, 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 que estoy de ver con la luz prendida. Ahí la pago. No, mamá. Yo, mira, yo estoy con la luz prendida. Y yo sí veo. No, la batería no corría ahí. ¿Quién se dio? ¿La batería? Se fue. Eso es. Es que, mira, mientras se conectan otros, dejo la sala pública para que juguemos un rato. No. No, me llaman en sí, es celeste porque me dio mal. Fue lo que quiera. No, a ver, tímelo. Claro. No, 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 por así, en público, porque tipo, me dicen, fue celeste, me dio mal. Me meten con la batería. Son familiares y yo lo maté y le dicen a la noche. Son locos. No, 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 no Yo fui. Sí, no, fui entonces. Eh, no, pero yo estoy en laboratorio. ¿Qué cosa hace? Yo ahí... No, soy el azulito, man, y es... es agua. Yo te la pongo, ¿no? Perdón, tenés la... el cuerpo. Yo estoy en laboratorio. ¿Dónde estás en laboratorio? Estás en oxígeno. No, en serio, yo estoy en laboratorio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Me decís acá, por ejemplo. No sé, no te rojo, por favor, yo no estoy... ¿Cómo vas a ver qué le puedo? Es Agus. ¿Y a dónde sale, Agus? No, 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 no. Ya no puedes mentir. Ya hay costumbre. No, 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 igual, yo pensé que te iba a salir. No querías soldar nunca. Ay, no, es que te salió mal el cuadro, entonces sí me volteó, es que vi cómo se ha picado la sangre. Dijo Moreno que iba a jugar. Ahí está Moreno. Sí, es que estaba jugando. Pero Moreno no está en el canal de voz, pero ahí está. Ahí está Moreno. Hola Moreno. Buenas noches. Hola Moreno. Representamos a Agus. No confíes en Agus. A él tenés que meterlo de primero tiempo y si querés ganar. Agus. Yo no te quiero ver metido ahí a invitarle. Esa no me lo he hecho. Bueno, ahora te haré, entonces está abajo. Es el verde. ¿Cuál verde? El verde de clarito. Ah, bueno, porque yo soy verde signo también. No, también el color más bien para que no me confunda. Ahí lo, lo, lo. Ahí está. Sí, pero ya somos cinco. Ya podemos jugar. Y dijo que es los que iban a jugar también, ¿no? Y... Agus, tengo canal de... Tengo canal... Ey, había dos. Son dos impostores. ¿Es el impostor o son dos impostores? Son dos impostores. Son dos impostores. No, yo trae. No, 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 no. Yo por ahí no paso. No, 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 no. No, 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 no. Ahí uno muere, ¿no? Como que le gusta las tareas. Como que le gusta las tareas de vos por acá. Una vez que cerraron las puertas ahí, entonces yo no me metía. Yo por ahí no me metía. Me puso la cámara así, contaba algo ahí. Exacto. O sea, pero el que está jugando, ¿cómo va a ser ahora? Por lo tanto. Eran los dos. ¿Quién es Nelson? ¿Quién es Nelson? ¿Quién es Nelson? Yo no sé, la verdad. Bueno, se salió Nelson. Se están saliendo. ¿Están saliendo? No. No, yo no voy a traer el impostor. No, los randoms. No, no voy a traer el salt. Ay, María purísima. Dios mío, Dios mío. Dios mío. El azul, el azulito, el azulito, el azulito por cámaras, es el negro y el marrón. El negro y el marrón. ¿Por qué hicieron? ¿Y a quién echamos primero, entonces? El marrón, me echamos primero. Yo no voy a ir por cámara. Yo no voy a ir por cámara. Gracias. ¿Cómo es que tiene seis minutos? Encima de los peores que recién prendí el cámara y vi lo muerto. A los dos. ¿Dos? Bueno, o sea, todo al lado del cuerpo va, o sea, se acerca de Lucita. Cuando aprendo a comer de vuelta ya aparece muerta, o sea, era lo mismo. Pero ya le mata a Lucita. Y mata a Lucita. A ver, falta Lucita. Ya estamos todos, ¿no? Ay, no, yo mañana empiezo clase. ¿No es que? Ella empieza el periodo mañana. No, es que, por ejemplo, en la U, no sé si es lo mismo, pero, vaya. ¿Ya empiezo cada semana? Sí, en el periodo, es que en el periodo, es que llevo una clase por mes, o cada tres semanas. Me da como cuatro horas. O sea, de lunes a jueves, cuatro horas. Ah, pero es la maestría, es la maestría. Ajá. Ajá, sí. Sí, la maestría. Entonces... ¿Qué? ¿Llevas dos clases? ¿Llevas dos clases ahorita de dos semanas? ¿Llevas dos clases en el periodo? Sí, llevo dos clases. Metí tres, pero me cancelaron una. Y tengo gran cólera porque me la cancelaron y la adicioné y me cobraron el recargo. Y la cancelaron. ¿Y por qué no reclamaste? Oye, pues fue la que le mandé un correo. Le mandé un correo a la coordinadora y le dije que cómo era eso posible. Y qué barbaridad porque me estaban poniendo solamente un tópico cuando realmente tenían que haber puesto dos. Los temas, o sea, dos temas distintos porque me quieren dar otra vez investigación del mercado. Y para eso sí después no puedo cobrarle. Y si te pasas del recargo y te cobran otro recargo, ¿no? Mil pesos puede ser por esa cosa. Y una vez no me habilitaron la clase hasta que después te matriculé. No sabes cobrarle. Ok, Lucita. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo estaba arreglando. Estaba sacando los botecitos de aire. Te das cuenta que estabas parada sobre manos. Mucho, o sea, muchas boludeces. Esa es la tonta. Muchas boludeces. Esa es la tonta. Es la tonta. Es la tonta. Es la tonta. No, 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 no. No, 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 no. sobre él. Pues sí, pues yo no me daba cuenta porque estaba yendo a otros cositos. Yo ni siquiera sabía que estaba ahí muerto. Ya te echaron. Puta, ahí no soy yo. Me voy a esquip. Me voy a perder. Ahí se los voy a comer. El que le dio esquip fui yo. Yo no. ¿Pero eso le di esquip? Yo le di esquip. Ajá, necesito comer. No, yo también yo sé cómo jugar. ¿Quién tiene ese ruido? ¿Quién es Fanny? Es una random. Pues te suscribimos. Pues te suscribimos en el chat. Gracias. 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 Sí, ¿quién hace menos de 10 o 15 segundos estuve en laboratorio? ¿Se acordé? Sí, lo descarto. ¿A quién lo descarta? No, pero es que había alguien en laboratorio. Ajá. Ya me está haciendo los exámenes. Espera, yo tengo que hacer un ejemplo, porque me dejo lo que no quiero. La verdad, eso también es. Es que no lo tengo. Ay, ¿vamos otra vez con qué soy yo? No, bueno, yo creo que licito, porque yo estaba en... ...admin, o sea, desde ahí de pasado me quedo, activé admin, me voy a Oxígeno porque había dos en Oxígeno. De ahí me encuentro al negro y al marrón. Antes que yo salga de admin, no había nadie muerto. Y había uno, creo que en sala especímenes. Cuando voy a ir para Oxígeno, tomo dos, el marrón y el negro. Cuando vuelvo a admin, activé un bot. ¿Hay bot en la sala? No, yo estuve con el negro y el marrón. Está morrón y apagó. Va a perder las luces, ahí lo pudo haber matado. Ah, qué raro. Ustedes se van a dejar de la culpa a uno de ellos. Y si, mira, el cuerpo es matado, solamente se van a dejar de ser accesible. Yo lo voy a darme. Está igual en el mes, voy a dejar de la culpa a uno y el. No, 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 no. Armada, Lucita, no pere. No, yo no soy yo. Y yo soy yo, 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 yo y nada que hago. Nada que nosotros. No, la época de la época de la época era de Bicina. No, me que no soy, Sos Bones. Ah, ya, pero no escuchamos ¿Por qué matamos? ¿Qué le sabe por qué? ¿Ese estaba tirando la basura abajo a la izquierda? Es que yo subí, y me acuerdo que miré el azul, pero no me acuerdo si era con lucita Y ya después cuando miro en cámaras, miro el cuerpo del azul tirado No, no estaba bien Pero eso es lo que veo, porque voy al medio y, bueno, si te da bien, la parte derecha, la parte izquierda de todo ¿Se investiga más abajo? ¿Se investiga más? Sí, vamos ¡Gracias! La vieja confiable No, Ani dice que ha terminado No, Ani dice que ha terminado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya trae a dormir? No, estoy sentada trabajando, así que con esto no me va a dar el sueño. Cuando estoy acostada en la cama, ahí sí me va a dar el sueño. No, 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 no. ¿Puedo hacer la luz en la línea? No, 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 no. Estoy haciendo la misión del globito, pero me parece que voy a pasar por ahí a Ani. No estoy seguro. No, 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 no. No estoy seguro porque está haciendo la misión. Ñu, 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 Ñu. ¿Qué hijo es ella? Mira, ella votó. ¿Y quién? Ani. es que ya no puedo votar no, 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 no ¿me acuerdas cuando estabas? ni idea, nadie me dijo No, 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 no ¿Casas, camisas, cojines? y esas cosas esas cosas y yo me largo de aquí no, 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 no arriba en la derecha en la entrada de la ropa de arriba no, 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 no no, 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 no mira, mira cuando hago una cosa que voy a arrancar del corazón y del mar entera es imposible trato de arrancar tu amor Tu cita que se es mejor para el stream. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál es el código? C-ешín. celexf. celexf. cef. 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 c al inicio. c al final. cef. c al final. cef. D, E de Loco, E de Eduardo, C de KK, D F en el chat. Selec, D F, Selec, Selec, no me sale, Selec, no, con C, con C, Selec, A, C, E, E, L, E, C, F, Un palindromo, falta Agus, Agustín, C, E, L, E, C, F, Selec, 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 Selec Porque tengo a mi hermano de nombre de Community Manager, no sirve. De tu marca, ¿cómo se llama tu marca? No, pues. Amigo, ¿qué? ¿De dónde no sirve a las sesiones? No, no soy yo. ¿Dale, Saria? No, no, no lo inventé. No, 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 no lo inventé. ¿Cuántas? ¿Cómo están sabiendo, perdón? Sí, claro, está Agus. No puedo. ¿Es esa antigua, papá? Sí. ¿Quién tiene COVID ahí? ¿Tienes COVID? No, tengo que salir. Yo tenía personas de mi casa y no hubiera salido. Ah. No, he cerrado en casita. ¿Cómo haces con la comida? Sí, vino. ¿Cómo vas a comprar? No, ¿con la pauta? Hombre, no hubo mucha estafa en la boca del super. No, tomo la pasiva del super a veces. Y aquí, por mi caso, hay un mercadito. Es que, me entiendo, ¿por qué? Estábamos en marrón, y el azul en la intensidad. Viene Carlos ahí, viene Carlos. Adiós. Bueno, y yo fui a hacer el cosito de que me da la energía. Bajo, me entiendo la puerta, sale crúmico por la puerta, entro, y está el cuerpo de marrón ahí. Entonces, es crúmico. Es crúmico. Sí. Bueno, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es crúmico? Sí, sí, crúmico. El azul es 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 crúmico. Tiene que haber que ofrecerles un tip. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Espermira! ¡Oh, ya lo le! ¡Lucita! ¡Corran! ¡No soy yo mamá! ¡Soy yo mamá! ¡Soy yo mamá! ¡Para rata y sobra! ¡Para rata y sobra! ¡Dale, es chica! ¡Vaya! ¡No les voy a tener a cráene! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo veo conectándose. Hola. Dijo que hoy no podía jugar. Ay, no, este cocheñito. Ya, son. Yo estoy segreta. Sí, será que... Bueno, si no se conectan, yo creo que jugamos una más. Sí, me voy a meterle. Yo voy a ir a ver un perro. ¿Qué es un morenazo? Se conectó un Diego. Sí, me voy a ir a ver un perro. Sí, me voy a ir a ver un perro. ¿Cuántos hay ahorita? Hay seis Uy, son ocho Con siete va a poner dos impostores Uy, qué bueno ¿Cuántos hay ahorita? Ay, no, eh ¿Qué es eso? Ay, Lucita No sé qué es lo que pasa, Lucita Tengo una ligera sospecha del morado y de la morir ¿Dónde preguntan? No sé qué es lo que pasa Porque los dos pasaron por cafetería Antes de que Lucía dijera Ay, Dios ¿Y en qué parte de cafetería estaba? Ahí en la mesita Donde todos aparecemos Bueno, lo voy a dar por morado Yo no lo vi al lado derecho Yo vi que era que fue a la izquierda Y me fue a la izquierda Bueno, queda uno No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.